El agente agredido durante los últimos días relató cómo se dio la complicada situación en medio de un operativo nocturno que hoy genera la incapacidad médica por las afectaciones físicas. Como todas las noches hicimos un requerimiento en el parque de San Andrés, haciendo un despeje en Santiago y volvimos al parque de San Andrés, cuando nos encontramos con un vehículo mal estacionado resulta que pedimos la documentación del vehículo y el vehículo estaba con su documentación vencida casi desde el 2019, entonces llamamos ahí mismo a nuestras urbas para poder inmovilizar el vehículo se nos acerca un señor en alto estado de alicoramiento y nos dice que el vehículo es de él, que le colaboremos antes de levantar el vehículo el compañero de la grúa no quiso proceder porque se nos acercaron casi 10 personas en estado de embraguez a tratarnos de agredir primero verbalmente y como nosotros estábamos haciendo caso omiso a las agresiones verbales, decidieron agredirnos físicamente, pues yo siendo casi uno de los más lesionados recibiendo un hervido caliente en mi cara, pues la verdad lo que más me afecta son mis ojos lastimosamente pues es algo que siempre nos pasa día a día. El agente valorado por personal médico recibe una incapacidad debido a la lesión que generó la bebida caliente en sus ojos Sí señor, me dieron dos días de incapacidad, lo más grave de este asunto es que después de que levantamos el vehículo las personas a las cuales nosotros le hicimos la inmovilización nos siguieron hasta nuestra guardia de tránsito en diferentes motocicletas, nos partieron los vidrios de nuestro vehículo, me pegaron un ladrillazo y al compañero le pegaron otro palazo en la espalda, entonces pues más que todo es el llamado a la cultura ya que nosotros no somos ni delincuentes, solo estamos haciendo y haciendo nuestro trabajo de buena manera. En Pasto existen horarios y sectores complejos por la venta de bebidas artesanales y los actos de intolerancia Yo he trabajado en el día y ahora que estoy en la noche se nota que más que todo es en la noche la parte de la más intolerancia, como más de un periodista lo dijo ahora Rumipamba y Santiago son los puntos céntricos donde se acumula mucha delincuencia de sustancias alucinógenas, el alcohol y lo que nos identifica a nosotros como pastuzos pues no sé, es el chapil que nos está enloqueciendo la verdad, los servidos nos están enloqueciendo Las autoridades con fotografías y videos de cámaras de seguridad esperan dar con los responsables de la agresión al personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la capital